a ver quién ganó o qué ganó la encuesta del día de ayer. La pregunta para nuestra comunidad fue ¿Qué opinas de las disculpas ofrecidas por los conductores de hoy? Y bueno, para entrar en contexto, pues a los que no saben, los conductores de hoy, primero largaron en cuanto al tema de Nat Campos, de que bueno, ella sufrió un abuso, un abuso sexual y ellos pues ahí como que ya saben, metieron las patas. Después, al siguiente día pidieron disculpas y bueno, a eso iba la pregunta y pues la respuesta es no, no les creemos, son falsas. Eso es lo que dijeron nuestros faranduleros, no nosotros, no el producer, no Alexito, lo dijeron los faranduleros. Seis mil sesenta y cuatro almas, dijimos no les creemos, son falsas, contra el diecisiete por ciento que dijeron que son sinceras. Voto por voto, casilla por casilla. Ahí está el voto de nuestros faranduleros quienes nos dicen, ellos no les creen a los conductores del programa hoy con sus disculpas. Y es que las redes sociales realmente se prendieron mucho con este tema. Yo recuerdo haber visto un tuit o varios tuits de Ricardo Peralta, que es Pepe, de Pepe y Teo, ¿no? Estos youtubers famosísimos en México. Y entonces vi que le puso a Arad, eres una mierda, por lo que dijiste y esto y va, va, va. O sea, sí se ardieron las redes. La sangre casi llega al río, como dicen por ahí. No, sí se puso tremendo el asunto, se puso tremendo. Oigan, recuerden que tenemos la oportunidad de que nos apoyen a través de las estrellas en Facebook y a través del super chat en YouTube. En YouTube pueden ustedes mandar un mensaje a través de emojis, a través de mensajes de colores. Y por supuesto, lo agradecemos muchísimo. Le dan clic en donde está el signito, envían un donativo. Por otra parte, queremos llegar a 10 mil estrellas. Es una meta que nos preguntaron en Facebook, la gente de Facebook, y queremos llegar a 10 mil estrellas. ¿Qué les parece si nos ayudan? A todos los que nos están viendo. Y por ejemplo, hoy ya empezó Rita Bochete a ayudarnos. Eso. Porque nos envía 50 estrellas y nos dice saludos y muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho. Rita, besos hasta Italia. Muchas gracias, Rita. Besos hasta Italia, cómo no. Eso, venga. ¿Qué más, producer? ¿A quién saludamos? Estamos saludando. Bueno, estoy abriendo el canal. Si quieres, me voy con Face. Ah, me quieres, me voy con Face. Está Lalofer y dice, hola Alex y producer, feliz jueves. ¿Cómo que jueves, mi Lalofer? Ay, Lalo. ¿Dónde andas? ¿Qué fumaste, muchacho? Corazoncita full, ya llegó. Valeria AA dice, hola, excelente miércoles. Saludos desde Puebla. Abdel de la Rosa, Miguel Ángel Maldonado, también ya llegó. Esther Gómez. Hola, Miguel. Desde Tijuana, claro. Daniel Esteban, Jessica, Mirna, Nina González, perdón, María Elena Pérez, José Guillermo Castañeda, y bueno está Víctor Ortiz, Nadia Yareli, Andy Vargas y Lizly González, y muchos más que ahorita saludaremos. Dele, Leticia González, desde Chihuahua. Adri Soto nos saluda, Eduardo, a Fernando Aburto, por supuesto, Lalofer en Facebook también, Maritza Cuevas. Mira, aquí nos envían 50 estrellas, también nos envía Yamilet Najera. Dice saludos desde Carolina del Norte. Les deseo bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Yamilet. Y bueno, pues el chat está todo lo que da, eh. Dice no veo ese programa, pero ay, ya se me fue. Me voy a suscribir en YouTube, dice Cris y a la Rosa. Claro, hazlo. Luz Barajas, saludos desde Sonora, desde Puerto Peñasco. Muchas gracias a todos los conectados y vámonos con temas intensos porque resulta...